En el cuerpo sabemos que tenemos dos grandes sistemas. El primer sistema es de defensa y el sistema de defensa incluye el sistema inmunológico, incluye el sistema de restauración, de reparación propia. Y el segundo sistema es el sistema de regulación a través del sistema nervioso y a través del sistema endocrino. Esos dos grandes sistemas en la medicina china lo que llamamos zheng qi. ¿Sí? Zheng qi. Esos sistemas que te ayudan a mantener el equilibrio, ayudarte a defenderte. Zheng qi significa qi vital. Todo ese sistema de defensa y de autoequilibrio llamamos zheng qi vital. ¿Ok? Todos los que, todas las enfermedades en realidad es una lucha entre energía vital y zheng qi. Lo que se llama qi perverso. ¿Ok? Ese qi perverso, ¿a qué se refiere? A todos los factores patógenos que pueden atacar al organismo para desencadenar el proceso de enfermedad o de desequilibrio. Por lo tanto, la lucha entre estas dos energías determina la salud o la enfermedad. Si la energía vital vence, no hay enfermedad. ¿Sí? De hecho, lo que decimos, si la energía vital está fuerte, la energía perversa no puede contigo. ¿Ok? Si la energía perversa vence, hay enfermedad. Por lo tanto, la energía perversa vence, ¿cuál es la causa para que la energía perversa vence? O porque la energía perversa es excesivamente potente, fuerte, ¿sí? O porque tu energía vital está momentáneamente o de forma acumulativa débil. ¿Ok? Por lo tanto, entre energía vital y energía perversa, aquí hay una noción muy importante, lo que utilizamos en la medicina china, dos palabras, piao y pan. Pan es original, es fundamental, es causante, piao, es secundario, es manifiesto, ¿sí? Es síntoma. ¿Ok? Entre energía vital y energía perversa, la energía vital es pan, es determinante, ¿sí? La energía perversa es piao, ¿vale? Por lo tanto, si energía vital es fuerte, la energía perversa no puede contigo.